Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do me You say booty, 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 booty Si vainas abajo, disfruta el amor Think you need a snack, handy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Párate fuerte, si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Pongo cara de que no pasa nada Aún no vi su cara, no sé cómo se llama Te asegura hablar sin decir nada Tráelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon el culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto, no No te tienes que preocupar Pon esa chapa a vibrar Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pongo cara de que no pasa nada